Motorland patrocina este espacio. Aragón sobre ruedas le repasa hoy los testes superbikes que tuvieron lugar en Motorland Aragón el martes y miércoles de la semana pasada y la prueba del campeonato aragonés de karting y la ruta taxeríes celebradas en el circuito internacional de la disciplina durante el fin de semana. Además, charlamos con Nacho Calero, el único representante español en el europeo de la Superstock 600 que llega ostentando la tercera posición en la general a la prueba del Mundial de Superbikes que se celebrará este próximo fin de semana en el complejo bajo aragonés. Y como vehículo destacado hoy les presentamos el nuevo Tata Vista, un claro ejemplo de austeridad bien entendida, ya que con un completo equipamiento de serie pero sin grandes lujos, destaca por su solvente practicidad a la que puede accederse por un precio muy económico. Aferrense al volante que esto va a empezar. Arranca Aragón sobre ruedas. La 29ª edición de la Baja España-Aragón acaba de cerrar hace escasos días el periodo de inscripción reducida y las cifras de inscritos auguran una participación muy elevada en esta prueba clásica ya de la Copa del Mundo y una de las más apreciadas del calendario internacional todoterreno. De nuevo, los pilotos más importantes a nivel internacional recorrerán durante unos días el territorio aragonés y es especialmente reseñable el elevado número de inscritos en la categoría de camiones que podría alcanzar este año un récord histórico desde la inclusión de esta categoría en 2005. El equipo que más vehículos de estas características va a traer a la Baja es el Epsilon con 11 camiones a los que podría sumarse tres más que se unirían a los participantes de otros equipos. De momento, pilotos de la talla de David Deliveras, Joe Adua, Manuel Borrero, o los argentinos Walter de Agustín y Andrés Germano ya están confirmados en esta categoría. En coches ya hay confirmados pilotos como Eric Van Loon, tercero año pasado, Mauricio Taglio o Andrea Suiz y se espera la pronta distribución de gran parte de los mejores pilotos del momento, entre ellos antiguos decenceradores de la prueba aragonesa o ex-lacarianos. En motos ha aumentado considerablemente la inscripción y ya son muchos los pilotos de renombre que han confirmado su presencia, ya que este año la Baja España Aragón será también puntuable para la recientemente creada Copa del Mundo de Bajadas en la categoría de motos. El dirigente campeón de la baja, Gerard Farrés, que ya ha vencido en tres ocasiones, buscará revalidar su título ante otros participantes como Alex Stantanotti, apodado y Leone del Desierto, o el piloto nacional George de Villadombs. Respecto a la categoría de coches, el dirigente campeón Oscar Romero volverá a deleitar a los emocionados con su presencia. En definitiva, un plantel de lujo que todavía puede ampliarse más, ya que el periodo de inscripción permanece abierto hasta el 6 de julio en todas sus categorías. La emoción promete estarse en vida, y es que ya saben, del 20 al 22 de julio, Aragón volverá a convertirse en el epicentro del motor. Este fin de semana, el Circuito Internacional de Karting de Motorland Aragón ha celebrado una nueva prueba del campeonato aragonés de la disciplina junto a la ROTAC Series. La cita fue todo un éxito y sumó un nuevo récord de participación con un total de 111 pilotos procedentes de 10 comunidades autónomas distintas e incluso de varios países. En total, fueron 5 las categorías en las que se disputó competición. Mini, Micro, Junior, Max y DD2. Y por cada una se celebraron dos carreras, por lo que la jornada vibró con un total de 10 carreras distintas. En la primera carrera mini, en la que participaron 21 pilotos, Ayrton Simmons demostró su dominio y cruzó la meta en primera posición, seguido por Carlos de Envilio, que fue segundo, y por Borja de Castro, que fue tercero. En la segunda carrera, en la segunda carrera de Envilio aprovechó la retirada de Simmons para adjudicarse el triunfo, con casi dos segundos de ventaja sobre Charpentier, su inmediato perseguidor, y casi tres sobre Borja de Castro, que repitió en el tercer cajón del podio. En la primera carrera de la categoría Micro, Kylian Meyer, que partía desde la pole, acabó obteniendo la victoria tras una carrera reñida, en la que el triunfo estuvo muy disputado. Segundo fue Sammy Worship, y tercero, Dempín García. En la segunda carrera, fue Worship el que consiguió cruzar la meta en primera posición, tras una pelea encarnizada con Meyer, que fue segundo. Tercero fue de nuevo Dempín García. En la categoría Junior hubo un final muy apretado en la primera carrera. Daniel Salvador fue primero tras conseguir mantener a raya a Albert Gil, que entró pisándole los talones. El podio lo completó finalmente Pedro Marqués. En la segunda carrera, la primera y la segunda posición se mantuvieron invariables, mientras que la tercera posición la logró Adam Grau. En la categoría Max, Jorge Suárez consiguió mantener el liderato durante toda la primera carrera para subir a lo alto del podio. Estefem Ballerin ofreció la segunda posición, y a menos de dos segundos del líder cruzó Tomás Guillén para acceder a la tercera plaza. En la segunda carrera de la categoría, Albert Tuneu le ganó la partida a Suárez, que esta vez solo pudo ser segundo, con Víctor Galilea en la tercera posición. En la última categoría, la de D2, Iván Velasco venció con autoridad la primera carrera, seguido por José Gargallo y Jesús Pérez Santander, que fueron segundo y tercero respectivamente. Este mismo podio se repitió en la segunda carrera, en la que Velasco se impuso con más de 17 segundos de diferencia sobre sus inmediatos perseguidores. Pero aparte de que con el karting en el complejo de Motorland a Aragón, también vibró la semana pasada con la celebración de dos jornadas de test para los equipos del Mundial de Superbikes, que inundarán el circuito de velocidad ya en competición oficial este próximo fin de semana. El tiempo no acompañó en la jornada del martes por la intensa lluvia, pero el miércoles los 24 pilotos que se acercaron al circuito entre los de Superbikes y Supersport pudieron aprovechar la jornada para buscar mejoras y los mejores settings de cara a la octava prueba de la temporada, que celebrará el complejo bajo Aragonés con el campeonato más abierto que nunca. De entre los favoritos que se pudo ver en pista a Max Biajig, Marco Melantri, Tom Sykes y Leon Haslam. Es un buen día para nosotros porque el tiempo es muy bueno y me gusta mucho esta pista. Creo que la BMW trabaja muy bien aquí. Esperemos poder optar al podio y quiero incluso intentar ganar la carrera, pero no será fácil porque seguramente Biajig y XK serán los más rápidos. Pero estamos trabajando mucho para mejorar la frenada a la salida de la primera parte de la curva, así que ya veremos, pero el equipo está trabajando muy bien. La pista seguramente no está en las mejores condiciones por la lluvia de ayer, pero no estamos dejando de trabajar ni de probar todas las cosas que podamos mejorar para presentarnos al Gran Premio Realmente Fuertes. Este es un circuito que me gusta, pero hay que saber que también hay otros muchos pilotos. BMW, Kawasaki, Honda, Son y van a ser muy competitivos y será una carrera larga y difícil. Para ser sinceros, es una pena para mí y para Kawasaki, porque tenemos algunas cosas que probar y el tiempo revuelto nos ha perjudicado, pero hoy esperamos trabajar todo el día y mantenernos rodando y más alejados de boxes. Creo que este circuito de Aragón es fantástico y me encanta venir aquí. Realmente me divierto conduciendo en este circuito. Mis expectativas serían conseguir dos resultados en el top 5. Sé que muchos de los chicos son muy competitivos en este circuito, así que veremos qué pasa. Pero estamos haciendo un trabajo razonablemente bueno y creo que si conseguimos estar en este top 5, podríamos aspirar al podium e incluso a la victoria. La carrera ya está muy cerca, ¿sabes? Y ayer desperdiciamos un día por la lluvia, pero hoy el tiempo está bien y tenemos muchas cosas que probar en solo un día, así que estamos muy ocupados hoy. Mis expectativas en Aragón son intentar tener la opción de luchar otra vez por el podio. Claro que hay pilotos muy rápidos aquí, sobre todo Max B.I.G., pero tenemos que intentar estar cerca de ellos y así podremos intentar ganar. Los grandes ausentes fueron Carlos Checa y Jonathan Rea, pero el resto de pilotos y equipos presentes también demostraron sus virtudes sobre el trazado de velocidad y exprimieron las horas de test al máximo. Y aquí es muy difícil encontrar un buen setting con la moto, porque es un circuito muy técnico. Lento y con un cambio de velocidad, hay velocidad baja y muy rápida, entonces no es fácil, pero poca a poca lo encontramos. Para mí me gusta mucho, muchísimo este set. Hacer una prueba antes de la carrera siempre es una ventaja muy grande, entonces el competitivo de mi campeonato es ganar, entonces pienso que podemos estar siempre adelante. Muy bien, ayer llovió mucho y hoy es el primer día realmente bueno para probar la moto de cara a la carrera de la próxima semana. Tenemos muchas cosas nuevas y muchos settings que probar, así que ya veremos. El año pasado lo hicimos muy bien y este año esperamos que vaya al menos igual de bien que el pasado. Esperamos que vaya a ver cómo lo escojamos. No me va muy bien, ayer llovió y tuve problemas con el motor, así que realmente es como mi primera jornada aquí. Tenemos que buscar mejoras en el motor y así podré afrontar con otras garantías la carrera de la próxima semana para poder obtener una buena posición. Si, 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 si. Realmente bonito, Aragón es realmente un circuito bonito, muy bien complementado, bonito bonito, la moto va muy bien aquí, hay curvas estrechas, curvas largas, una gran recta que hace exprimir al máximo la moto, es un buen circuito y tenemos muy buenas posibilidades, a ver que tal van los test de hoy, pero parece que irán bien porque nuestro piloto es bueno. Buono, me parece bueno, no es... No, no es bueno. No son las mejores condiciones, pero bueno, es lo que hay. Seguro que para la carrera será mucho diferente, pero bueno, tenemos muchas cosas que probar con la moto, yo también, porque es solo la quinta. Cuarta o quinta veces que llevo en la moto, y nada, hay muchas cosas que aprender y me da igual las condiciones que tenemos que rodar y dar vueltas. Me gusta mucho el circuito, es muy chulo, muy diferente, muy técnico, hay unas partes lentes, unas partes muy rápidas, no es fácil dar una vuelta perfecta porque es muy largo, pero es uno de los circuitos más chulos que hay. Solo intento aprender carreras después de carreras y así puedo entrar en la Super Bowl y acabar dos veces en los 12-13 primeros, pues perfecto. La hora de la verdad llegará este fin de semana cuando el Mundial de Superbikes vuelva a desembarcar con fuerza en las instalaciones alcañizanas para llenarlas, no solo con buenas carreras, sino también con la cercanía habitual que caracteriza a un campeonato que este año cumple 25 años y que promete volver a hacer disfrutar de lo lindo a todos sus asistentes. Por cierto, defendiendo la tercera plaza de Superstock 600, estará el joven Nacho Caballero, el único representante español de la categoría. Les dejamos con él. Motorland Aragón Motorland Aragón celebra por su segundo año con su ejecutivo una prueba del Mundial de Superbikes y nosotros nos hemos querido juntar con el único representante español en la categoría Superstock 600, que es Nacho Caballero. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿qué tal están yendo los test? El tiempo no ha acompañado, pero bueno, hay que aprovechar cosas, ¿no? Ayer entrenamos a la prueba con la moto, la estamos metiendo a punto, ayer le pusimos a punto a la moto, nos dejó de entrenar un rato ayer en seco, lo volvió a llover y hoy ha salido muy buen día, esperamos poder hacer un buen entrenamiento. ¿Qué tal la moto? Porque supongo que hay que trabajar muchas cosas a lo largo de la preparación del campeonato para que haya fruto. Pues este año estamos con un equipo italiano, las motos son muy buenas, el técnico de superensión es bueno, las motos son rápidas, tenemos muy poco tiempo en los entrenamientos, nosotros vamos a poner las motos a punto, es una moto de serie, metida con carna a dos veces, es para circuitos, tiene escape centralita, fácil de manejar, es una moto de calle, hecha para circuitos, por eso estamos aquí entrenando, para ponerla a punto y la semana que viene estará 100% en el primer entrenamiento. ¿Y qué tal este circuito? ¿Te gusta? ¿Se adapta a tu forma de conducir? Sí, es un circuito difícil, porque tiene su subida, la bajada, la chica, pero es un circuito bonito y el traslado es muy chulo. Bueno, de momento te está yendo muy bien el campeonato, de momento vas a ser tercero, no sé qué expectativas tienes porque supongo que estarás contento. Sí, bueno, hemos empezado bien el campeonato, el primer campeonato italiano, hemos hecho cuatro carreras, tres de ellas en Italia, a partir de ahora pienso que yo puedo ir adelante, adelante y escucharlo por la posibilidad de conducir. Yo llevo varios años en la categoría, pero bueno, hoy empezaste en otras disciplinas, no sé, habla también un poquito cómo llegas al mundo de la competición. Yo llegué con mi padre, montábamos un equipo de moto, porque me voy a empezar la moto con 13 años. Empezamos a hacer la Copacalipso con una metra de 580, luego a la metra de 580 acabábamos un año, acabábamos un décimo, tuvimos esa pre-GP. Acabábamos un décimo de otro año y ya pasábamos un décimo de las posiciones, entonces entrábamos con el equipo de mi padre, con nuestros motos, nuestros métodos, nuestros métodos, nuestros métodos. Hasta el año pasado, con un equipo de moto, su presencia para que se correa con ellos. Ya me puse a correr con ellos y va mucho mejor. Los mecánicos, la moto, todo pues, mucho mejor. ¿Y qué objetivos tienes? Supongo que el sueño de todo piloto no sería acabar en el Mundial de GP. Sí, el objetivo es acabar en el Mundial de GP, ganar este campeonato, ir a Super Sport, ir a Moto 2, estar ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y muchísima suerte para la prueba. A vosotros. Bueno, hoy estamos en el Mundial de GP. Hoy estamos probando un coche realmente barato, es el Tata Vista. Es un vehículo que sustituye al anterior Tata Indica, pero que lo sustituye a mejor, porque es un vehículo que, con un precio menor, tiene mucho mejor equipamiento, está mucho mejor terminado, y es un vehículo de una calidad muy superior a la que tenía el Indica. Es un coche que podemos adquirir por 8.000 euros y es el más equipado de su categoría y por un menor precio. Además, si al resto de vehículos del mercado les ponemos el equipamiento que lleva este coche, el precio se dispararía en algunos casos verdaderamente de una forma sorprendente. Tenemos un coche que tiene un motor de origen Fiat, de 75 caballos de gasolina, es un 1.4, que nos va a aportar la potencia suficiente para realizar un coche. Y también nos va a dar una conducción perfecta en la ciudad y también en carretera. para permitir hacer unas velocidades medias, pues como cualquier otro vehículo, con una característica, y es que cuando se le exige demasiado en pendientes o en aceleraciones para pasar de 80 a 100, 120 km por hora, es un poco lento. Pero, sin embargo, cuando rodamos en velocidades bajas, por ejemplo por su ciudad, es un vehículo que sí que responde al acelerador, y, bueno, pues un vehículo en el que con esa potencia de 75 caballos hay que tirar a veces un poquito de cambio de marchas, pero que va muy bien, y que si se conduce de una forma suave, es muy agradable, y no nos va a consumir excesivamente. El equipamiento que lleva este coche, pues completísimo, lleva desde un radio CD con lector de USB, y llevamos el airbags, y llevamos cierre de las puertas cuando el vehículo se pone en marcha, dos fijaciones y softfix en los asientos para anclar sillas de niños, y, bueno, el asiento trasero, por ejemplo, se parte en dos militares, cosa que no es muy habitual en este segmento, un segmento que para que quede claro es el segmento A, aunque la mayoría de vehículos del segmento A llegan hasta los 3,60 metros aproximadamente, casi la totalidad, y los del segmento B se quedan en 4 metros, este se sitúa en el centro, por lo tanto, es como un coche del segmento A, de los pequeños más grande, o uno del segmento B un poco más pequeño. ¿Cómo ha aprovechado Tata esas medidas de demás que se le han dado? Pues, sobre todo, para espacio para los ocupantes de las plazas traseras. Además, no solo gracias a esos 20 centímetros de más con los espectrómetros con coches, sino con la adopción de una banqueta de conducción alta. En este coche, la verdad es que vamos conduciendo como si fuéramos en un coche más tipo de volumen que en un pequeño utilitario. Tiene una banqueta alta, lo que permite que los pasajeros de los asesinos traseros puedan meter los pies por debajo, además el conductor lleva las piernas más altas, y puede echar el asesino más adelante. Se crea un espacio mucho mayor que en otros oídos. También es cierto que el maletero no es excesivamente amplio, pero también se ha ganado habitabilidad reduciendo un poquito el maletero. Tenemos un maletero de 230 litros aproximadamente, que, bueno, para una utilización normal es lo que se está dando en el mercado en estos momentos. Respecto a la calidad de los materiales, que es muy importante en este vehículo de procedencia india, se ha mejorado muchísimo con respecto a lo que era el carácter india. Tenemos una superficie aquí en lo que es la bandeja, que es un poquito grande, aunque la superior del todo es dura, esta es un poquito grande, y lo que sí se ha hecho un esfuerzo bastante considerable, es en el ajuste de todos los materiales, para que no haya ruidos por juntas mal repuestas, y para que a la vista sea todo bastante agradable. Podemos sacar una pega en este coche, en cuanto a la visibilidad de los materiales, y es por ejemplo una goma que lleva en la columna de la dirección, que se podría haber mejorado, pero creo que es algo que, bueno, no tiene mayor problema. Llevábamos ruedas de repuesto, no llevábamos kit, ni pinchazos, ni cosas de estas, y en este coche todo viene de serie, todo lo que equipa es de serie, tiene un equipamiento amplísimo, y lo único que se puede elegir es, si pintura metalizada o no, dependiendo del color, y también se puede decidir, si cambiarle los tapacubos de las ruedas, por unas gigantitas, que por cierto, tienen un diseño fantástico, y da la sensación, de que son gigantitas, para un coche, de mucha mayor categoría, de lo que es el tapacubista. No hay nada que objetar, es un coche para lo que es, para recorridos urbanos, y salir de vez en cuando a la carretera, que nos va a permitir rodar bien, porque además tiene unas suspensiones, que son cómodas, no son excesivamente blandas, el balanceo, en carretera, en curvas muy pronunciadas, por supuesto, sí que se nota, porque es una carrocería alta, pero tampoco es excesivo, ni incómodo, es un coche, por lo tanto, para el que quiera, ganar la batalla, de relación, calidad, precio, equipamiento, con el que, se va a sentir, muy, muy satisfecho. Este fin de semana, el circuito de Motoland-Aragón, vibrará con la celebración, de la octava prueba, del Mundial de Superbikes, que aterriza en su circuito, de velocidad, por segundo año consecutivo, consecutivo. Además, durante la jornada, del sábado, el circuito, de los arcos, celebrará una nueva prueba, del campeonato, de Aragón, de velocidad, en más de 20 categorías. Seguimos hablando, de motociclismo, porque este fin de semana, el Mundial de la Disciplina, aterrizará en el circuito, de Asten, para celebrar, el gran premio, de Holanda. Y por último, le recordamos, que la Copa Española, de motos clásicas, llegará este fin de semana, al Bacete, donde celebrará, su cuarta prueba, de la temporada. Nos despedimos, por hoy, con una verdadera, batalla de conducción, sobre nieve. Disfruten, de la semana, y hasta el martes, que viene. ¡oh! ¡Hasta el martes, ¡Nos despedimos! ¡Nos despedimos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ci sta bloccando! ¡Muadadesso che sei arrivato, tutti ci divertiamo! ¿Te ricordi dello scorso in Svezia? ¡Muorso a Svedese! ¡Yes, sir! ¿Tra cuánto di controllo? ¡Controllo 1000! ¡Esco! ¡Allora yo te prendo a destra! ¡Ok, yo te prendo a destra! ¡Yes, sir! ¡Suscríbete! Motorland ha patrocinado este espacio